Hola, qué tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la primera carrera del IPRIX de Londres de la temporada 2020-2021 Fórmula E. Bueno, como sabemos hoy sábado 24 de julio se ha disputado la carrera 1 del IPRIX de Londres de la actual temporada, la sexta temporada 2020-2021 Fórmula E. Y bueno, sin más que decir vamos a continuación a revisar la tabla de resultados de esta primera carrera de este IPRIX. El primer lugar fue para Jake Dennis del equipo BMW y Andretti Motorsport, el holandés Nick De Vries del equipo Mercedes EQ Formula E-Team fue segundo, tercero fue Alex Lean del equipo Mahindra Racing, André Lotterer del equipo Tachoyer Porsche Formula E-Team fue cuarto, quinto René Ras del equipo Audi Sport A-Chaffler, el sexto fue para Lucas Di Grassi del equipo Audi Sport A-Chaffler, Stoffel Van Dorn del equipo Mercedes EQ Formula E-Team fue séptimo, octavo Antonio Félix Da Costa del equipo de Cetichita, Eduardo Mortara del equipo Rocket Venturi Racing fue noveno, décimo Pascal Verlein del equipo Tachoyer Porsche Formula E-Team, Nick Cassidy del equipo Ambition Virgin Racing fue décimo primero, décimo segundo Jean-Erik Bernier del equipo de Cetichita, Robin Frinkz del equipo Ambition Virgin Racing fue décimo tercero, décimo cuarto Mitch Evans del equipo Jaguar Racing, Oliver Turby del equipo Nio fue décimo quinto, décimo sexto Joel Erikson del equipo Dragon Penske Autosport, el brasilero Sergio Cetecamara, también del equipo Dragon Penske fue décimo séptimo, Max Gunter del equipo BMW y Andretti Motorsport fue décimo octavo, y Sebastián Buemi del equipo Nissan y Dams al igual que su compañero, Oliver Rowland también del mismo equipo del equipo franco japonés fueron descalificados y los que terminaron abandonando definitivamente fueron Norman Nato del equipo Rocket Venturi Racing, Tom Blumkicks del equipo Nioh, Sam Bird del equipo Jaguar y Alex Sims del equipo Mahindra. Bueno, mañana será la próxima carrera, la segunda de este E-Prix de Londres, y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao.